La unidad de negocio de reparaciones de la Banta Bahía de Cádiz se encuentra en periodo de máxima actividad con la próxima varada de un total de 8 buques de cruceros entre los tilleros de Cádiz y de Puerto Real, lo que supone una ocupación récord que se extenderá durante todo el mes de septiembre y parte del de octubre. Todos estos trabajos simultáneos durante estos dos meses en los ocho cruceros suponen aproximadamente 650.000 horas de trabajo, mientras que el número de trabajadores necesario ha oscilado entre los 1.000 de media durante el mes de agosto y está llegando hasta los 1.400 durante septiembre. Con la reparación de estos cruceros ya son 16 los barcos reparados este año por esta unidad de negocio. La previsión es dar servicio a una cifra récord de 18 buques de crucero este año. La previsión es dar servicio a una cifra récord de 18 buques de crucero este año.